¿Qué pasa gente? Pues Red Bull tenía otro campeón más para su lista de Sudamérica y se enfrentaban Sam vs. Spectro, obviamente me he comido el spoiler pero es lo que pasa cuando no puedes verlo durante toda la semana pues al final a la larga te lo acabas comiendo pero bueno, vamos a ver cómo fue la batalla porque siempre hay discrecciones discrecciones, ¿se dice así? Bueno, vamos a darle chicha antes de irme a currar y a ver si por lo menos vamos un poquito más motivados vamos a darle Sam vs. Spectro final nacional de Sudamérica Yeah, 3, 2, 1 Messi Ja ja, a diablo mamagüedo Guadrazo Bostón Soy yo el que retumba el beat o son ellos Wataaaat Por favor Te voy a ganar Le gané a Bajete en el mundial Me trajeron el chino Ya me sigue al original Cambio Lo que coño se está trabando cuando se trata de rapear Un aplauso para él que venció a Bajesterrat Y uno para mí que vencí el hambre y la necesidad Oh, 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 oh ¡U chromatico! Te desnuo como coño el cuello fluyo China tiene un éxito rotundo Porque es la mano de obra más poderosa del mundo Pero qué coño acabamos de ver, bro No había visto nada de la batalla O sea, me había comido el spoiler De quién ganaba y demás Pero no había visto cómo iba transcurriendo la batalla Pero qué barbaridad, bro Obviamente todos conocemos a Chan Sabemos el nivel que planta siempre Pero esto, por parte de los dos, increíble 3, 2, 1, 10 Habla de China y me parece estupideces Vas a perder con el chino, es mejor que reces En China hay demasiadas cosas, una potencia que crece Uruguay solamente tiene dos mundiales que no merece Así de bueno para que sepa, manito ¿No? Eso suena muy bonito Aquí te gusta Uruguayo, marica Así se ve cuando tienes el sol más de cerquita Date vuelta y no hable con los novata Habla con el bicampeón, compa Porque tenemos hace rato En el cubo y el freestyle tenemos el mismo formato Representantes son mundiales Tenemos cuatro Yo creo queHE Fue, 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 fue El curso Y los estoy ayudando, dándoles observación Porque allá hay dictadura y no se ve La televisión Allá no hay periodismo, solo improvisación Y uso la Red Bull como mi medio de comunicación Pú, pú, pú ¡Oh! Me va trabando a veces la cámara. Muy bien por parte de los dos. Lástima que Spectro ha estado a un nivel increíble, pero lástima que Chan esté a ese nivel. Vaya manera de rapear, de contestar, de decir las cosas. Cuando sueltan esa chispa Chan es increíble, bro. Eso es lo que tienen la mayoría de los venezolanos. Que van fluyendo, tal. Y cuando encuentran esa pequeña chispa en el que hace explosionar todo, se va todo a tomar por culo y... Quiero que todos iluminemos a estos finalistas porque uno de ellos, después de esta batalla, se va a la Internacional de Red Bull 2024. Estamos clarísimos. La última ronda, 4x4 libres. Ya es la última. Fer, se lo tenemos. Bien, bro. De las batallas que más cortas se me ha... Se me ha pasado, tío. Ahí están las lucecitas. Se lo damos en cuanto. ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Mi compañero sabe que gano el torneo! ¡Cortes saco de boxeo! Yo lo golpeo. Mi compañero es muy feo. Es que un minzón se va a retirar sin un trofeo. Yo no necesito trofeo, canalla. Ya tengo el amor de la gente y esa es mi mejor medalla. Mi mamá está bien, vaya donde vaya. Si yo ya gané la guerra, ¿pa qué quiero una basada? No la entendí esa, ¿eh? Estaban con él, pero yo se lo robé. ¡Oh, guau! ¡Qué bueno! ¿Quieres hablar de la mujer? Dentro de este terreno, tu mamá parece el joyero. Y es algo arrecho. Por cómo me pone la placa en el pecho. ¡Pum! Mi mamá no hacía hablar de mi mujer y es así. Si en realidad cortes chilenos no la conocí. Yo no conozco a tu madre, en realidad la conozco, sí. Conozco a su madre, la doble de riesgo de Bruce Lee. Es verdad, porque a ella le gusta la acción. Ya está, ha ido de la batalla, espectro, ¿eh? Hay una mansión, hay un plato de comida, un abrazo con amor, y lección y educación, lo que tu mamá no te dio. Dime Dios, porque la vida fue difícil en Uruguay. Lo mató. Lo mató. A su madre le gusta la acción. Dice, a su madre le gusta la acción, y a mí me dicen Bruce Willis. ¡Oh, guau! El nuevo Bruce Willis, una porquería. De hecho, si es Bruce Willis, esta maldita porquería. Ha trabajado con el FBI, ha trabajado con la CIA, y un tigre de verdad, nunca sería un policía. ¡Bien! Vaya manera de cerrar, loco. Es verdad que espectro ha ido de más a menos. Chan la ha ido comiendo mucho terreno. Pero... ¡Qué locura, bro! La venda le da poder, es. La venda le da poder al Chan. Chan, por favor. Vamos a ponernos acá. Pero vamos a ponernos a mirarnos para adelante. Y yo voy a pedir al jurado. Se lo damos en 10. A dormir, le dicen, ¿eh? A dormir, como Stephen Curry. Mucha cultura balocent... Balocent... Poder, balocentística. Hablando de baloncesto, chavales. ¿Veis que me compré el NBA 2K este año le damos? Estoy viendo cositas que pueden estar interesantes. Por favor, nos encontramos el 17 de agosto por todas las plataformas de Red Bull Batalla para este torneo de plazas 2024. Ahora sí, quiero que me ayuden a contar, por favor. A la cuenta de... A ver... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Y ahí se lo llevaba a Chan. Vaya espectáculo, bro. Yo creo que me voy a tener que ver varias de las batallas de Chan. A ver cuál fue su camino hacia la final. Porque espectacular, ¿eh? Muy, muy bien el Chan. Espectro lo ha hecho muy bien también. Pero sí que es verdad que ha ido de más a menos. Según Chan le ha ido comiendo todo, 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 todo el terreno. Y bueno, pues bastante interesante, ¿no? La batallita. Así que espero que os guste. Sudamérica tiene campeón nacional en el que le podremos ver en la Internacional de Madrid. Acordaros que yo estaré allí, salvo alguna catástrofe. Pues... Otro que se suma. Y está quedando una Inter bastante interesante. No sé cómo lo veréis vosotros, pero... Según se vaya acercando, iremos analizando todos los campeones y iremos viendo cositas. Vamos. Y ya está. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video